Música De pronto escuché pasar una rata grande la cual murmuraba con las otras el viejo y el niño se van moriremos de hambre si ellos se marchan nos iremos dentro de la nevera no tienen nevera quiero decir con alegría que estas ratas y estos ratones incluso los ratones de dos patas quedaron atrás yo fui desplazado como muchas personas lo han sido por la violencia nosotros vivíamos en el sector de Playa Alta en el lugar que se llama Jalméncito vivir en esta parte es algo muy complejo mantenerse a toda hora con miedo se van a cumplir tres años en este diciembre que viene que nos entregaron este apartamento mil gracias al plan Jarillón de Cali ha sido un amigo no cualquiera te va a abrir oportunidades para beneficio tuyo y de tu familia por una parte si fuéramos seguido allá de pronto uno hubiera podido tomar un mal camino una mala decisión muchas gracias por todo lo que me ha inculcado por siempre estar conmigo y por ser un buen papá bueno yo conocí a mi gordito en el 2003 él trabajaba en una vigilancia y yo trabajaba interna en una casa él sabe que yo tengo mi problema en los ojos y me cuida todo el tiempo cuando estoy en la calle el besito cuando nos vamos a dormir cuando nos levantamos en realidad ha sido un gran complemento en mi vida y yo lo amo mucho el que diga que se imagina que vivir en una invasión es fácil está muy equivocado como estas casas era el ranchito de nosotros y las condiciones de vida fueron bastante difíciles la vida es difícil en todos los sentidos está uno con incomodidades allá no había agua ya no había luz no había lavadero a mí se me daba mucho susto cuando veníamos con la congregación nos decían que mucho cuidado por aquí había gente muy peligrosa entre más recorre estas calles más amo mi apartamento yo vivo muy feliz allá allá desde que llegué disfruto de la agüita de la luz vivo contenta feliz los alrededores son bonitos mi apartamento es muy cómodo tienes preciso lo que nosotros necesitábamos